Pues nada, buenos días a todos. Una formación más aquí desde Coliseum. Hoy, bueno, yo encantadísima porque con Chell y con Pranarom ya hemos hecho muchísimas. Seguro que algunos de vosotros habéis asistido, habéis visto algunos vídeos también y apostamos sobre todo por la formación buena de calidad y hoy con Chell encantada. Ella es farmacéutica, formadora de laboratorio Pranarom y el tema que supera el día, un detox. Ya casi vamos tarde, ¿no? Si queremos empezar a hacer un detox de cara al verano. Un poquito. Adelante, Chell. Gracias. Vale, pues ahora sí empezamos que yo cuando empiezo a hablar no paro. Pues nada, como ha dicho muy bien Marta, es época de depuración, ¿vale? En primavera, sobre todo, temporada de limpiar hígado, ¿vale? Nuestro hígado nos reclama, nos dice, ah, es mi momento. Vamos a escucharlo, vamos a hacer una depuración y en esta presentación lo que veremos un poquito, pues como Pranarom hablaremos de los aceites esenciales. También para diferenciar un poquito, para dar un toque, pues más, bueno, diferente, ¿vale? Y siempre me gusta mucho, los que ya me conocéis, pues daros, sorprenderos con algunas formulaciones de recetas. Hoy justamente os compartiré unas recetas, ¿eh? También que sean tipo detox. Y nada, pues vamos a empezar. Depuración, ¿vale? ¿Por qué es tan importante hacer una depuración? Primero, ¿qué quiere decir hacer una depuración? Nuestro cuerpo, aparte de generar toxinas, también las toxinas también entran en nuestro cuerpo. ¿Qué es una toxina? Pues una toxina es un elemento que nuestro cuerpo no lo reconoce y nuestro cuerpo lo tiene que eliminar. ¿Por qué? Porque si permanece en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se puede alterar, habla y aparece, puede aparecer, pues una sintomatología y derivar a una patología. Por ejemplo, ahora, las alergias, ¿vale? ¿Qué pasa? Una alergia, si mi hígado está congestionado, cuando entra un alérgeno, que es una toxina, este se queda en el organismo, y en el organismo, si mi hígado está saturado, no lo podré eliminar correctamente. ¿Esto qué hará? Pues me derivará a una crisis alérgica o un síntoma de alergia como vinitis, picor ocular o un eczema en la piel, ¿vale? Dependiendo del tipo de alergia, donde reaccione mi cuerpo. ¿Qué es importante? Pues sí que es verdad que sería importante, pues, no alimentar, no reducir la entrada de estas toxinas, ¿vale? Por ejemplo, introducimos muchísimas toxinas con la alimentación. Una mala alimentación, una alimentación, pues, a base de fritos, a base de alimentos refinados, ¿vale? Pues con esto estamos introduciendo en nuestro cuerpo muchas toxinas. Pero también, el día a día, el estrés, nuestra rutina diaria, vivir en una ciudad, en la contaminación, esto también genera toxinas en nuestro cuerpo, introduce toxinas en nuestro cuerpo que son súper importantes en eliminar. Nuestro cuerpo tiene como órganos, como los que se conocen en montorios, seguro que habéis conocido, ahí habéis escuchado esta palabra, los órganos que eliminan estas toxinas son hígado, riñón, los pulmones, la piel y el intestino también. Son órganos que su función, aparte de otras, pero una de sus funciones es eliminar estas toxinas del organismo. ¿Qué pasa? Que es muy normal que nuestros órganos, algún, bueno, por un exceso de actividad, se congestionen y su actividad se vuelva más lenta, ¿vale? Y no elimine correctamente estas toxinas. Y esto que puede pasar, o escala larga, pues, derivará a una sintomatología, ¿vale? Como ya hemos dicho. ¿Y qué hacen los aceites esenciales? Pues los aceites esenciales nos ayudarán a que vuelvan a funcionar correctamente, ¿vale? Les hacemos como un reset para que vuelvan a funcionar bien y vuelvan a eliminar correctamente estas toxinas. Sea el riñón, pues, a través de la orina, sea el hígado, pues, a través de las heces, ¿vale? Igual como el intestino. El hígado y el intestino van muy, van, 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 va a trabajar conjuntamente. ¿Sí? Vale. Importante, muy importante, ¿qué nos permite? Un detox, ¿vale? ¿Cómo yo me sentiré? Pues un detox, una depuración, nos permite mejorar la salud, mejorar el sistema inmunitario, que ahora es súper importante, ¿vale? Si nuestro cuerpo no está limpio, nuestro sistema inmune no funciona correctamente, y ahora, y siempre, pero ahora, en este momento, es un momento que nuestro sistema inmunitario tiene que estar muy fuerte. Aparte, también, una vez hemos hecho una depuración, nos sentimos más enérgicos, más vitales, tenemos más energía. También mejora mucho la calidad del cabello, la calidad de las uñas, la calidad de la piel, porque estamos en la piel, hemos dicho, es uno de los principales órganos que también son anotorios, eliminan estas toxinas. Pues si está libre de estas toxinas, pues estará más iluminada, estará mucho mejor, tendrá mucha más calidad, ¿vale? También mejoraremos la digestión, mejoraremos la calidad del sueño. ¿Alguno de vosotros habéis hecho alguna depuración alguna vez? Yo imagino que sí, pero ya las veces que he hecho depuraciones, la verdad, y ahora, ahora yo no tengo mi cuerpo, me está pidiendo una depuración, ¿vale? Porque hace, bueno, porque he sido mamá y todo, hace mucho que no hago depuraciones y yo necesito, me siento, me siento, bueno, esa sensación que necesito, limpiar, volver otra vez, hacer como un reset a mi cuerpo para sentirme mucho mejor. ¿Sí? Perfecto. Dice Marta, eso, si tenéis el chat, ¿vale? Muy importante, si queréis compartir y podéis escribir las preguntas, podéis escribir a través del chat. También, otra de las cosas que son súper importantes es quién no puede hacer un detox, una depuración. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque algunas veces a mí me llegan preguntas de mujer, embarazada quizás no lo piensa, pero acaba de ser mamá, está dando el pecho, ¿puedo hacer una depuración? No, porque las toxinas ahí se movilizan a través de la grasa. Una embarazada no puede hacer una depuración, porque estas toxinas, al hacer una depuración movilizamos las toxinas, las eliminamos. Pues estas toxinas, cuando las movilizamos, pasarían a través del cortado umbilical y llegarían al feto, ahí llegarían al niño. Así que una embarazada, nunca. En lactancia, las toxinas, si las movilizamos, lo que hace es pasar a la leche. Así que también estaríamos, si damos el pecho, le estaríamos pasando estas toxinas a nuestro bebé. Niños menores de 6 años, esto es algo lógico. Un niño pequeño, ¿por qué necesita hacer una depuración? Son muy pequeños, aún no están maduros de todo su cuerpo. Así que tampoco es momento de hacer una depuración. Insuficiencia hepática y renal, gente que ya tiene una patología, pues que su función renal de riñones y su función del hígado no funcionan correctamente, en este caso, nunca recomendaremos una depuración. En caso de una enfermedad aguda, hay que imaginar que ahora que yo estoy resfriada. Pues si ahora yo estoy resfriada y yo tampoco sabré, no es mi momento de hacer una depuración. Cuando me encuentre bien, empezaré a hacer la depuración. Y lo mismo que en cansancio. Cuando hablamos de enfermedad aguda y cansancio, aquí me preguntaréis, pues ¿por qué? Porque si yo estoy cansada, no puedo hacer una depuración. Sí, yo he dicho antes que me aporto la vitalidad. Pues es, cuando hablo de cansancio, es quizá síndrome de fatiga crónica. Hay gente que ya tiene apatía, que está muy agotada. ¿Por qué? Porque en el momento que yo empiezo a hacer una depuración, pasa lo que se conoce como crisis depurativa. ¿Y qué es una crisis depurativa? Pues durante unos dos, tres días, normalmente no dura mucho más, la sintomatología que yo tengo se agudiza mucho. Yo puedo sentir, es decir, si yo hago una depuración porque tengo un brote de acné. Si yo lo hago en pleno brote de acné, puede que mi cuerpo elimine las toxinas por la piel y aún se me exagere este brote de acné. ¿Vale? Esto es parte de una crisis depurativa. En una migraña, gente que padece migrañas, pues un detox, ¿vale? Una depuración también se recomienda. Pero ¿qué pasará? Que este paciente que tiene una crisis de migraña, ¿vale? O que tiene migrañas recurrentes, cuando haga una depuración, como movilizamos las toxinas, es posible que tenga un brote de migraña. ¿Vale? Pues eso. Cuando yo hago una depuración es normal. Puede que no note nada, pero puede que sí que note que me salen más granitos, que estoy más cansada, ¿vale? Que me encuentro así como regulín, que voy más al baño, ¿vale? Puede ser. Así que es totalmente normal, pero solo durará entre unos tres, cuatro días. ¿Sí? ¿Vale? Claro que es una depuración. Claro, ¿quién no puede hacer un detox? Bueno, ¿por qué lo hacemos y quién no lo puede hacer? Pues seguimos. ¿Cómo se hace una depuración? Yo os explicaré cómo se hace una depuración con los aceites esenciales y esta regla es básica. ¿Vale? Cuando os hablaré de los aceites esenciales, no os daré contraindicaciones. Bueno, en algún caso puntual sí que os haya dado alguna contraindicación, pero porque las contraindicaciones son las que hemos visto ahora mismo. ¿Vale? Hay que daros eso. Es para todos los aceites esenciales. ¿Vale? O para cualquier depuración. ¿Sí? Vale. Bueno, con aceites esenciales, ¿cómo lo hacemos? Pues regla básica. Dos, tres gotas de aceite esencial. Una, dos veces al día, depende pues de lo fuerte, de la potencia más fuerte o menos fuerte que le quiera dar esta depuración, durante 21 días. 21 días. Es muy importante. Todas las depuraciones duran 21 días. También una de las preguntas que podéis hacer, ¿y si en 15 días pues yo ya mi cuerpo no me pide seguir? Pues bueno, si tu cuerpo no te pide seguir, pues no lo sigas. Pero también, durante las depuraciones deberían durar unos 21 días. ¿Sí? Vale. Pues eso. Regla. Quedaros dos, tres gotas de aceite esencial durante una, dos veces al día, durante 21 días seguidos. ¿Sí? Seguido es muy importante. No. Empezaré hoy, mañana lo dejo y luego el miércoles vuelvo a seguir. No. Si empiezo, empiezo. A la confianza. Vale. Pues seguimos. Importante. Esto siempre, siempre lo recuerdo. Es muy importante, pero aquí estamos utilizando los aceites esenciales vía oral. Y para utilizar un aceite esencial vía oral tiene que ser de calidad, de la máxima calidad. Los aceites esenciales de Pranarón, muy importante, ¿vale? Bueno, primero os hago un recordatorio. Imagino que si estáis aquí juntados es porque ya conocéis los aceites esenciales, ¿vale? Pero os hago un recordatorio súper rápido de que es un aceite esencial. ¿Vale? Estamos cogiendo plantas que son aromáticas. ¿A qué quiere decir aromáticas? Porque huelen. Estas plantas, ¿vale? Tienen en su composición una mezcla de muchas, muchas, muchas moléculas. ¿Vale? Y estas moléculas, una de las principales características es que son liposolubles, que se absorben en grasa. Estas moléculas en la planta se conocen como esenciales. ¿Vale? Cuando están en la planta se conocen como esencia. Terminología súper importante. Planta, esencia. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues esta esencia en la planta lo que le permite es adaptarse al entorno. Es un método de supervivencia. ¿Vale? Pues los aromatólogos lo que hacen es coger la parte de la planta que tiene esta esencia, la ponen, bueno, y le hacen una destilación por arrastre de vapor de agua. La compactan en un recipiente y le pasan vapor de agua. ¿Vale? ¿Por qué? Porque agua y aceite es verdad que nunca se mezclarán. Pero permitirán arrastrar estas moléculas que son liposolubles. Las arrastrarán, 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 arrastrarán. ¿Vale? Las ponen, pasa por un condensador porque así la fase de vapor pasará al líquido y se encontrará cuando pasa al líquido dos fases. La fase que es grasa, pues retiramos esta fase grasa y aquí ya hablamos de aceite esencial. ¿Vale? Son estas moléculas liposolubles que se han conseguido después de una destilación por arrastre de vapor de agua. Y el agua con el que se ha hecho esta destilación, seguro que os suena mucho el nombre, son lo que se conocen como hidrolatos. ¿Vale? Son los hidrolatos. Que si seguisteis el directo del otro día, hablábamos de los hidrolatos. ¿Vale? Pues un aceite esencial, como veis, es súper concentrado. Es un extracto súper, súper concentrado. Por eso, si antes quizá habéis pensado, ¿dos, tres gotas solo? Sí. Con dos, tres gotas ya tiene una potencia muy, muy fuerte. No más. Un aceite esencial es súper concentrado. Diferencias de Pranarón es que siempre trabajamos con producto 100% natural, 100% puro. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo os digo, hablaremos de romero quimiotipo vermenona, pues que será de romero quimiotipo vermenona. ¿Vale? No mezclaremos otro tipo de romero para aumentar la cantidad, aumentar la producción, ¿vale? No doteamos el 100% molécula liposolubra y 100% molécula que proviene del romero quimiotipo vermenona. Y es muy importante, y más cuando hacemos una indicación oral, 100% íntegro. ¿Qué quiere decir? Hay, pues, en laboratorios o cuando se trabaja en perfumería, se hace la destilación hasta el último momento que deja de oler, bueno, que deja de oler la planta, ¿vale? Pero ese momento no quiere decir que hayas arrastrado toda la cantidad de molécula que tiene la planta. Pranarón lo que hace es, hacemos la destilación hasta el último momento que sale la última molécula activa. Y de cada lote de aceite esencial le hacemos una cromatografía de gases, un aspecto fotometría de masas, es decir, una radiografía y sabemos todo el perfil molecular. Y a través del perfil molecular podemos decir indicaciones y, lo más importante, las contraindicaciones. ¿Sí? Aquí sabemos exactamente las moléculas que están actuando. Eso es lo que quiere decir quimiotipado. Y con lo de quimiotipado, hoy que hablaremos del romero, quimiotipo verbenona, ¿qué quiere decir? Pues según la especie botánica donde crezca, según el entorno con el que crezca, pues manifestará más un tipo de molécula u otra. Y claro, lo importante depende del tipo de molécula que tenga, tendrá unas indicaciones y unas contraindicaciones. Por eso conocer el quimiotipo es tan 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 importante. Si veis un aceite esencial que diga que sea de romero, muy bien, romero, pero ¿qué tipo de romero? Romero cineón, romero alcánfor, romero verbenona, ¿sabes? Por eso es súper 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 importante. Y por eso es súper importante lo que os he dicho. Cuando hemos hecho la destilación ya hablamos de aceite esencial. En el nombre, en la caja tiene que decir aceite esencial. Cuando hablamos de esencia, ¿vale? Cuando ya compro algo que dice esencia de argon del té, por ejemplo, eso no es un aceite esencial. Normalmente están mezcladas con alcohol. Si están mezcladas con alcohol en ese caso, no las indicaciones que yo os doy, eso no lo podrá utilizar. ¿Vale? No tendrán esa calidad para yo hacer una bioga. Pues así, explicado, esto es la importancia, ¿vale? La calidad que ofrecemos a nivel de pranarón. Por eso yo sí que os puedo hablar de una indicación por bioga. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Vamos a conocer cuáles son los aceites esenciales específicos para hacer una depuración. Uno de los que seguro que conocéis es el aceite esencial de limón. El aceite esencial de limón es un gran depurativo, es un depurativo suave, seguro, es muy fácil de utilizar. Lo que pasa es que el aceite esencial de limón es fotosensibilizante. Sobre todo el aceite esencial de limón me actúa a nivel de hígado. Cuando quiero hacer una depuración a nivel de hígado. La de fotosensibilizante, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si yo me tomo las gotitas de aceite esencial de limón y luego voy a una exposición solar, pues sí que me puedo crear una reacción en mi cuerpo. ¿Vale? Que me salgan machitas, por ejemplo. Por eso sí que una de las precauciones que haremos con el aceite esencial de limón es una toma por la noche. Si me la tomo un día, pues no pasa nada porque ahora si trabajamos, si hacemos, no vamos directamente a tomar el sol, no vamos a la playa. Si yo me la tomo, ¿vale? Por la mañana, por ejemplo, luego pues me he visto como ahora que vamos manga larga, ¿vale? No voy a tomar el sol, no voy a trabajar, estoy encerrada en casa o lo que sea, pues no pasará absolutamente nada. Pero en verano, en pleno agosto, tampoco haré una depuración en pleno agosto, pero imaginaos, si estoy en pleno agosto y hago una depuración y la quiero hacer con limón, pues tendré la precaución de hacerlo por la noche. Me tomaré las dos gotitas por la noche. Las dos gotitas, siempre, no os lo he dicho, ¿vale? Siempre lo utilizaré en un vehículo. Justamente de guan, si quiero, lo puedo utilizar directamente, pero siempre lo recomiendo tomarlo en un vehículo. Y vehículo, ¿qué quiere decir? En este caso, perdonad, el limón yo lo utilizaría, como que estoy haciendo una depuración, lo utilizaría como vehículo un aceite de oliva, ¿vale? Pues venderé, nada, una gotita, un poco de aceite de oliva, le pondré dos gotitas del aceite esencial de limón y lo tomaré. Que me decís, ¿lo puedo tomar con miel? Sí, lo puedo tomar con miel perfectamente. Lo que pasa es que al hacer una depuración, tomar en ayunas el aceite me ayudará también a nivel del intestino, a nivel de movilizar, pues el peristaltismo, a nivel de movilizar todos los residuos que hay en el intestino. Y si lo utilizo en la miel, pues estoy aportando también algo de fructosa en el cuerpo. Y bueno, se puede hacer perfectamente, ¿eh? Pero, y luego también lo podría utilizar con una miguita de pan. Una miguita de pan, le pongo las dos gotitas de aceite esencial de limón y lo tomo como si fuera una cápsula. Por eso también la indicación, os presento, pues, os recuerdo que tenemos las perlitas de aceite esencial. Y en este caso tenemos las perlas del aceite esencial de limón. El limón, simplemente tenés todo un ejército vehículo, van a estar recapsuradas en una perlita, me la tomo directamente. Serían dos perlitas igual al día. ¿Sí? Hanan, vamos al chat. Hanan pregunta, cuando dice de no utilizarlo cuando nos prendemos al sol, ¿también se refiere a la vía oral? Es que no me ha quedado claro. Sí, 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 mejor, sí, sí. En vía oral y vía atópica, pero sí, sí, lo decimos cuando es vía oral. Maraca dice, ¿en cada perlita hay una gota o dos de aceite esencial? Cuando hablamos de perla, ¿vale? Como esto es, una perla es una gota. Es exactamente lo mismo. Están encapsuladas una gotita. Y como otra precaución del aceite esencial de limón, es que aparte de fotosensibilizantes, pacientes que tomen anticoagulantes, por ejemplo el citrón, que esto es muy conocido, gente que ya, no sé si alguno de vosotros está con tomar anticoagulantes, sí que será totalmente contraindicado, ¿vale? Porque el limón lo que ayuda es a fluidificar la sangre, que la sangre fluya mucho mejor y en este caso sería contraindicado. Pues eso. Cuando quieras hacer una depuración que sea suave del hígado, utilizaremos el aceite esencial del limón. Sí, vamos a ver suave, apto para todos, menos fotosensibilizantes, pacientes que tomen anticoagulantes y todas las contraindicaciones que hemos visto antes. Pues seguimos. Aceite esencial de romero quimiotipo o herbenona, que ya os lo he hablado, pues ahora vamos a ver. Romero quimiotipo o herbenona, también actúa a nivel de hígado. El romero quimiotipo o herbenona se utiliza mucho, mucho cuando la depuración que quiero es una depuración de la piel. Pacientes con acné, pacientes con dermatitis seborreica, pacientes con piel grasa, no hace falta la miel, sino que tenga la piel grasa, lo que tenga después la piel más congestionada, los poros más tapados, que queráis hacer una depuración más a nivel de piel. Tenemos el aceite esencial de romero quimiotipo o herbenona. ¿Cómo se toma? Pues lo mismo, dos gotitas en vehículo por la mañana en ayunas, durante 21 días. Cuando os digo dos, a ver, yo siempre la haría una vez al día, por la mañana en ayunas y ya está. Sí que es verdad que, por ejemplo, una persona que esté en un brote de acné o que tenga mucho acné, una piel muy grasa o unas rosáceas estas que son más grasas, pues en este caso se puede decir por la mañana y por la noche, 21 días, así alguna decoración un poquito más fuerte. Sí. Pregunta de Cristina. ¿Para una depatitis oberrica en el cuero cabelludo sería también ingerido? Sí, ¿vale? Porque aquí ingerido lo que estamos haciendo es limpiar el cuerpo. Estaremos limpiando el cuerpo por dentro porque así ayudaría a metabolizar correctamente la grasita y no se manifestará tanto en el cuero cabelludo. Para el cuero cabelludo, ¿vale? La depatitis oberrica podemos complementar este tratamiento con el hidrolato de romero quimiotico merrenona. Y este sí que lo puedes utilizar directamente del cabello dos veces a la semana perfectamente o hasta cada día, ¿eh? No pasaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el hidrolato a nivel de concentración de aceite esencial lleva muy poquita, pero sí que eso es lo bueno es que se puede utilizar cada día se puede utilizar cada día sin ninguna contraindicación y súper seguro. Aplicas directamente en el cuero cabelludo el hidrolato de romero quimiotico merrenona como que esa agua se absorberá, ¿vale? No hace falta luego retirar. ¿Vale? Y eso ayudará también a hacer un complemento a regular esta seborrea, esta grasita que hay en el cuero cabelludo. ¿Sí? ¿Familis dice que nos gusta el nombre? ¿Hay emperlas también? No, justo no. Justo no. El romero quimiotico merrenona simplemente está en aceite esencial, ¿vale? En líquido, persona, directamente. A pesar de si funciona, Cristina, sí, pruébalo, ya verás, ya verás, prueba el cerrado de la fecha y no lo has hecho nunca. Seguro que notarás un cambio muy, muy fuerte en la calidad de la piel, ¿vale? Y mira, ahora, me he hecho esto, también aprovecho para explicaros otra cosa. Y utiliza también el relato de romero quimiotico merrenona que verás que he utilizado, ¿vale? Como complemento, si quieres empezar pues antes de lavarte el cabello, ¿vale? Lo aplicas, lo dejas media hora, te lavas con el champú de tratamiento que estés utilizando. Si dices que estás desesperada, bueno, eso quiere decir que hace bastante tiempo que estás con esta dermatitis. ¿Vale? Otra pregunta que no me habéis hecho es cuántas veces puedo hacer una depuración, ¿vale? Pues muy bien, una depuración, ¿cuándo se hace? Normalmente se dice pues a cada cambio de estación se puede hacer una depuración. Normalmente, pues, ahora, ¿vale? En primavera, cuando empieza la primavera, marzo, abril, ahora estamos empezando mayo, pues bueno, vamos bien, también. Hacemos una depuración y luego en invierno. Pero luego también, en este caso, ostras, tengo una dermatitis y borrita, pues aquí lo utilizaré también para controlar esta patología. Hago 21 días, descanso dos semanas y puedo volver a hacer otra depuración. ¿Vale? Lo que pasa que si los primeros 21 días yo lo he hecho dos veces al día, pues luego la siguiente haré simplemente una vez al día. ¿Vale? Porque ya he movilizado y al principio ya he hecho una depuración y he estado limpiando el agua. ¿Vale? Sí. Así que dos semanas puedo volver a hacer y luego hasta si necesitas dos semanas más y puedo volver. Pero no vamos a saturar porque luego aún puede ser contraproducente y si limpiamos el hígado pero luego lo estamos haciendo funcionar demasiado que luego no haga el efecto contrario. ¿Vale? Y haría dos depuraciones y luego pasaría pues unos meses y luego cuando necesites otra vez volver a hacer una depuración. ¿Vale? Montserrat dice hígado graso en este caso hay que perdonar ¿eh? Vale. A ver, en hígado graso yo nací si no hay detrás algún médico naturopata o alguna persona que controle mejor así hablarlo yo tampoco la verdad que no quiero entrar. Como mucho, mucho sí que podría recomendar el aceite esencial de limón que es muy suave o una gota de diario. ¿Vale? Una gotita ¿vale? Por ayunas y luego durante 21 días. ¿Vale? Pero aquí sí quedaría 21 días y pararía. Lo que pasa es que no le hagas graso necesitas sí que es verdad que necesitas días como tratamiento público. Yo haría eso. El aceite esencial de limón que es el más es el más suave lo que pasa que depende de cómo tengas alterado alterado ¿vale? Cuando hay alteraciones así es mejor ya que un profesional esté detrás controlado. ¿Sí? ¿Claro romero quimiotipo de renona? Seguimos. El aceite esencial ¿vale? CUTE quiere decir quimiotipado ¿eh? El aceite esencial quimiotipado de apio. El aceite esencial de apio ¿vale? Hemos hablado mucho de hígado el limón pues es hígado el romero quimiotipo verdedona también es más específico de hígado ¿vale? Aquí el apio es más específico a nivel de hígado y riñón ¿vale? Aquí sería como lo que digo el depurativo más completo así que en una depuración que englobe pues hígado riñón aquí sería el más recomendado ¿cómo? Pues exactamente lo mismo dos gotitas para por la mañana en ayunas ¿vale? Durante 21 días depende de una dos veces al día dependiendo de lo intoxicado que te encuentres ¿vale? O de la limpieza que quieras hacer así que el apio también contraindicación ¿vale? O que tengo que tener en cuenta es que es fotosensibilizante también en pleno verano si lo hago ¿vale? Pues no me lo tomaré por la mañana y luego me iré a la playa pues tendré la precaución de tomarlo por la noche entre que me lo tomo o que pueda hacer una exposición solar tienen que pasar unas seis horas ¿vale? Así que ya es pues la noche durante toda la noche no lo tomaré durante el día hablo en verano si es ahora pues tampoco pasaría nada si es de marzo tengo dos más tapabetes con la chaqueta y así pues mejor ¿vale? Si no pues tenemos otras aceites esenciales o os voy a proponer otras fórmulas que también son depuraciones muy completas y que no son fotosensibilizantes que son altas para todo ¿sí? Claro en la aceites esencial de quimiotipada de apel pues pasamos a la gran conocida menta piperita ¿eh? Conocéis que la menta piperita pues es una gran digestiva ¿eh? Me ayudará mucho a los trastornos que sean digestivos pues una persona que tenga muchos trastornos digestivos que tenga pues que hace tiempo que tiene malas digestiones que tiene dolor de barriga que tampoco sabe ni el porqué que tiene esa pesadez ¿eh? Pues vamos a hacer una se puede recomendar o podéis hacer una depuración con aceites esencial de menta de menta piperita ¿eh? También la menta piperita se utiliza mucho cuando son depuraciones para gente que tiene migraña ¿eh? Que parece mucha de migraña pues utilizaré o recomendaréis o utilizaréis el aceite esencial de quimiotipo el aceite esencial quimiotipado de menta piperita ¿vale? Lo mismo por la mañana dos, tres gotitas una, dos gotitas en un vehículo ¿eh? durante veintiún días ¿vale? Una o dos veces por la mañana durante veintiún días Este la menta piperita sí que tenéis perlitas ¿vale? Así que no lo utilizaré si no quiero utilizarlo con el vehículo pues tengo las perlas que ya serán de muy fácil utilización ¿vale? Son perlitas muy pequeñas ay mira las tengo aquí es muy fácil de tomar ¿vale? Ahora porque estamos hablando de de depuración ahí ahora porque estamos hablando de la depuración mira lo veis siempre me lo tomo con con agua ¿vale? Las perlitas nunca 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 se muerden muy importante me puedes decir ostras pero si el aceite se entiende de menta piperita pero puedo utilizar debajo de la lengua ¿vale? Las perlitas de menta piperita justo sí que lo podrías utilizar pero ¿qué pasa? que hay otras perlas que si yo las utilizo las muerdo pueden ser termocausticas no pueden quemar ¿vale? Así que siempre como precaución las perlas me las tomaré y me las tomaré con agua ¿vale? Las tragaré nunca las muerderé ¿sí? Claro las perlitas ahí la depuración con menta vale otras preguntas que me van viniendo cosas quizás luego luego os vienen del limón no me habéis dicho por ejemplo ostras yo tengo que vigilar con los dientes por el ácido por no sé o sea que algunas veces hacer una cura depurativa con limón mucha gente o seguramente por la fe gente que hace agua le pone limón y se lo mueve por la mañana ¿vale? para ayudar a calinizar el cuerpo o también a mejorar todo lo que es a vivir del sistema intestinal bueno del intestino pues no el aceite esencial de limón como son moléculas liposolubles que son grasitas no lleva el ácido cítrico ¿vale? así que no tengáis problema en que me quite el esmate me erosione los dientes no pasará absolutamente nada ¿vale? eso es súper importante y luego gente que también me ha preguntado si utilizo el aceite esencial de limón en el agua lo pongo ¿vale? nunca se mezclará ¿vale? recordar que el aceite no se mezclará si yo tomo la forma correcta de tomar el aceite esencial siempre será con un buen ¿sí? un aceite esencial de limón es como si yo me estuviera tomando 300 limón me lo deseo exagerar pero los 300 limones es súper 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 concentrado así que no tiene nada que ver con un zumo de limón ¿sí? vale pues vamos a seguir si no tenéis ninguna duda ninguna duda más hasta aquí pues vamos a seguir a productos deporativos que tenemos en Planarón a la MIS sí que es verdad que me gusta mucho trabajar con los aceites esenciales unitarios lo que pasa que quizá en esto pues es muy las formulaciones los productos acabados pues ya tienen una formulación muy completa ¿vale? que te ayudan a hacer un tratamiento pues como muy muy global ¿vale? en este caso tenemos el Planarait que en Planarait es la opción líquida que damos aparte de es súper completo ¿por qué? porque aparte de llevar aceites esenciales me gusta poner la composición porque ya así ya lo conocéis ¿vale? menta piperita lo hemos visto ¿vale? de trabajar a nivel digestivo romero que me te puedo ver de dónde de trabajar a nivel de hígado igual como el limón el levístico también es un aceite esencial depurativo que se utiliza para el hígado sobre todo el levístico también y el anís estrellado también muy a nivel digestivo ¿vale? pero luego aparte mezcla fitoterapia con diente de león la cachofa cardomareano unos grandes depurativos fitoterapicos ¿vale? luego también macerados mezcla la hiemoterapia de romero y enebro ¿vale? enebro más recomendado a nivel de riñón romero recomendado a nivel de hígado ¿vale? y luego mezclado con té verde un gran antioxidante igual como una pepita de humo y luego zumo de manchana y rosillera de oro también un gran antioxidante así que el plan agrame de verdad que a nivel de composición a nivel de acción una depuración mira yo lo tengo aquí ya preparado para empezar ya voy tarde pero para empezar así así va a gustar de todos ¿cómo lo tomo? 25 mililitros que es un tapón ¿vale? directamente aquí digo que lo puedo diluir en agua pero si lo diluyo en agua gente ¿qué hace? pues lo pongo en una botella de un litro muy bien sí pero luego te tienes que beber toda el agua que está bien que si te obligas el agua ayuda a depurar es una depurativa y de por sí pero si lo hago yo no puedo guardar esa botella para el día siguiente yo me tomo toda la botella al día porque será la dosis así que yo lo que recomiendo es 75 mililitros directamente y ya está en ayunas por la mañana y no olvides ¿sí? y luego gente que prefiere hacer una vía oral que no prefiere una vía que no prefiere pues una vía líquida ¿vale? que prefiere más a nivel de cápsulas para pues una zona más fácil más cómodo pues tenéis ya solo cápsulas y ocho de curación si miráis composición pues lo mismo minta piperita que lo hemos visto limón ¿vale? y aquí tenéis ya jengibre y el cardamomo que me actúa mucho a nivel digestivo a nivel intestinal estas quizá también te ayudan a bueno las de low caps plus ocho sí que es una depuración global y también muy enfocada a nivel digestivo ¿vale? a nivel digestivo más que intestinal digestivo ¿sí? el envase de planadrain son 200 mililitros así que esto te dura ¿vale? te durará hay 500 mililitros así que esto te dura para toda la cura es un envase o una cura y lo mismo tanto con planadrain como para como las low caps plus ocho son veintiún días ¿vale? así que es verdad que las low caps plus ocho son dos cajas el planadrain simplemente es un envase luego puedo descansar dos semanas y puedo repetir la decoración ¿sí? pues vamos seguimos vamos avanzando bastante rápido teníamos una una horita y media pero si no si no tenéis preguntas pues vamos voy avanzando vamos a empezar la práctica ¿vale? os voy a dejar unas recetitas vamos a verlas a verlas conjuntos detox ¿vale? vamos a ver qué bebidas o cómo lo puedo introducir a nivel de la cocina sé que hay las aguas que son una vez no sé si si algunos no la presentación no se puede no se puede enviar pero sí que quedará el ah bueno ya hablaré con Marta hablo con Marta igualmente la si a ver que ahora me ha venido igualmente esta grabación quedará probada ¿verdad Marta? en el YouTube así que pensaba que ibas a poner así sí sí en principio quedará en el YouTube así que lo podréis volver a ver todos exacto exacto pues ahora una bebida detox ¿vale? que os propongo os propongo 100 mililitros de zumo de pomelo ¿vale? perfecto 100 mililitros de zumo de pomelo aparte 50 mililitros cogemos un vaso perdón cogemos el vaso 100 mililitros de zumo de pomelo le añadimos unos 50 mililitros de té verde frío que el té verde pues ya es muy antioxidante de por sí ¿vale? una depuración y luego una cucharada sopera de sirope de agave aromatizado con aceite social de romero quimiotipo verbenona ¿vale? el romero quimiotipo verbenona o si no podríais poner rinón también ¿eh? pero para evitar las contraindicaciones que hemos visto por eso elegido el romero quimiotipo de rinón también a nivel de sabor pues es mucho más a los me gusta mucho por ejemplo ¿vale? es muy agradable y combina muy bien con el pomelo y el té ¿vale? ¿qué quiere decir sirope de agave aromatizado? ¿vale? cogemos el envase lo que os explico aquí en la preparación un envase de sirope de agave y le ponemos dos gotitas de aceite de esencia de romero que no te puedo verbenona os he dicho que son súper concentrados que con poca cantidad yo ya tengo una gran actividad ¿vale? por eso dos gotitas en 250 gramos no es poco ya está bien ya la aromatiza yo ya tendré la actividad ¿vale? y ahí encontraré además es una bebida ¿vale? necesito ¿por qué lo pongo en sirope de agave? porque es eso si lo pongo directamente en las gotitas de aceite esencial es que no se mezclarán en la bebida ¿vale? ni en el zumo de pomelo ni en el té por eso es importante darlo con una base y en esta base será el sirope ¿sí? ¿vale? pues en un vaso mezclamos todo mezclamos ahí el zumo los que he puesto con ese perdonad el zumo un té el zumo de pomelo el té verde y la cucharada del sirope de agave en el té ponemos hielo mezclamos y ya tenemos nuestra bebida detox me podéis preguntar ¿y esto? ¿cuántos vasos me puedo beber? pues esto no pasa absolutamente nada si le debo dos tres vasitos no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque el aceite esencial está muy diluido en los 250 gramos de sirope de agave ¿vale? así que no pasaría absolutamente nada en el punto tres ¿hilo? ahí si hay hipertensión Ana, dice si hay hipertensión también lo haríamos con pomero si no pasa absolutamente nada no tiene la contraindicación del aceite esencial de romero cinético de renona ¿vale? no hablamos de planta ¿vale? hablamos de aceite esencial de romero cinético de renona eso me pasa por luego no me miras todavía positiva y exacto hielo hielo perdona luego lo lo ordenaré zumo completo hielo 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 gracias vale ¿seguimos? ¿la tenéis ya copiado? bueno si no lo podréis volver a ver aquí lo mismo una ensalada una ensalada detox ¿vale? si yo a ver eso también que no os he dicho yo cuando hago una decoración es súper importante relacionarlo también con la mejor de la alimentación no estaré haciendo un detox y alimentándome un beso todas las noches una pizza no yo el detox siempre lo acompañaré con una alimentación ya no digo déjenme mucho menos una dieta equilibrada comiendo de todo comiendo verduras comiendo fruta comiendo carne pescado una alimentación equilibrada correcta pero no llena de azúcares alimentos refinados es súper importante así estamos cuidando a nuestros órganos eliminadores de estas toxinas no lo vamos a saturar con más toxinas ¿vale? ya vivimos en un ingrediente contaminante que ya estamos ingiriendo por sí esta contaminación de estas toxinas pues vamos a ayudarle un poquito pues una de las recetas que os comparto pues es una ensalada una ensalada verdura fresca viva ¿vale? así también cogemos toda la energía que nos aporta ensalada de rábano negro con zanahoria canónigos y aquí aromatizado con aceite sartén de limón y romero quimiotipo y aquí ¿cómo lo vamos a hacer? por receta un rábano negro dos zanahorias 100 gramos de canónigo esto es un poco así más o menos esto es una ensalada para cuatro personas lo voy a adaptar un poco las proporciones a lo que os guste más o podéis cambiar os he puesto un rábano negro y podéis cambiarlo por un brusque ¿vale? lo importante con lo que me quiero quedar es esto ¿cómo mezclaré los aceites esenciales en la ensalada? porque también lo puedo utilizar pues necesitaré que pues tres, cuatro cucharadas soperas aceite de oliva esta será mi base del aceite esencial ¿vale? una cucharada sopera de vinagre de siedra para la gente que le guste el vinagre el vinagre luego pues para darle un poquito de sabor también un poquito de cilantro en polvo un poquito de jengibre en polvo y luego dos gotitas de aceite esencial de limón y una gotita de aceite esencial de romero quimiotipo y renona ¿cómo hago? pues la hago las verduras las corto las pongo en una ensalada pero luego en un vasito mezclo lo que es el aceite de oliva mezclo el vinagre quien le guste y mezclo los aceites esenciales junto con la pizquita de cilantro de jengibre si me gusta lo mezclo todo y alineo la ensalada con eso lo mismo ¿cuántas ensaladas puedo comer? bueno pues aquí ya sí que queda sí que se da que el sabor que el sabor de los aceites esenciales será más fuerte son tres gotitas y un poquito de aceite de oliva pero bueno una vez al día ya está bien también otra pregunta que me podéis hacer es ostras si yo tomo esto ya no hace falta que me tome el detox por la mañana no vale estas son las citas que os he puesto yo pues para introducir estos aceites esenciales que sean depurativos pero si realmente quiero hacer el tratamiento pues yo lo hago con los aceites esenciales directamente por la mañana no hay unas y si quiero hacerlo pues más fuerte por la mañana y por la noche vale esto no me quitará pensar que aquí pues tres gotitas de aceite esencial y cuatro cucharadas de aceite de oliva en una ensalada para cuatro personas yo no me estoy dando no me estoy tomando una dosis fuerte de aceite esencial para hacer el detox con aceite esencial puedo hacer una silencia de dos o tres los puedo tener preparados con alteración Ana la respuesta sería sí siempre que tenga ah bueno lo quieres preparar vale si lo preparas así si me haces una mezcla de decir pues pongo por ejemplo diez gotitas de una diez gotitas del otro diez gotitas de limón diez gotitas de y diez gotitas de apio y aceite esencial de apio lo pongo en el envase a la misma proporción lo pongo en un envase y luego cada día me tomo dos gotas esta silencia vale esto es importante dos gotitas mientras que en el final sean dos gotitas sí 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 perfectamente me he explicado bien me habéis entendido lo has hecho bien siempre en la proporción en la misma proporción vale y luego que de cada día pues esta botellita me tome dos gotitas ¿sí? vale dos tres gotitas ¿sí? perfecto ¿habéis copiado bien ya la receta de la ensalada? perfecto por lo tanto con la ensalada o la van a ensalada no tendríamos un problema de fotos de la ensalada piensa aquí vale la proporción que estoy tomando aceite esencial de limón mezclada en la verdura mezclada con el aceite de oliva en una ensalada por cuatro personas es muy poca es poca por no decir que es que comer es que muy poco me llegará me llegará la sangre vale aparte que estoy mezclando también con el alimento no es lo mismo que tomar directamente las gotas de aceite esencial que me llegan directamente a la sangre vale así que en este caso sí que es verdad pues el limón una persona fotosensibilizante y como persona que utiliza anticoagulantes no lo recomendaré pues en vez de dos gotitas de limón pues que ponga más de romero que de medona o ponga apio si le gusta o algo más así vale o hasta menta vale la gotita de tapiperita ay apio es fotosensibilizante perdona menta menta piperita mejor mejor el limón pues no lo no lo utilizaré vale perfecto y con la última ya mira hemos ido hemos ido más rápido de lo que esperaba la última receta el mojito eso ya son las ganas de desconfinamiento total ojalá de las ganas de la terracita en verano de tomarme mojito pero mira en este caso lo he puesto de pepino que también serán buenísimos en alcohol porque si estamos haciendo una depuración tampoco vamos a tomar el alcohol pues vale recedita que vamos a hacer media lima que nos falta en el mojito un cuarto de pepino para que tampoco tenga sabor muy fuerte y nos falta en la menta vale 15 gotitas de hay 15 hojas de menta fresca aromatizado aromatizado con qué en lo mismo que hemos dicho del sirope de ágave en la primera en la bebida detox vale pues lo mismo una cucharada sopera de sirope de ágave aromatizado con aceite social de romero quimiotipo de verbenona y agua con gas ¿qué hacemos? pues si ya tenemos el sirope de ágave aromatizado pues ya está pero si no en los 250 gramos de sirope de ágave dos gotitas de aceite social del romero y será eso luego lo que yo utilizaré para endulzar el mojito para añadir los aceites esenciales en este mojito luego pues cortamos la lima pequeñita cortamos el pequino pequeñito y con un mortero lo que hacemos es machacar el lo mismo como un mojito lo machacamos para que para que deje del jugo vale y añadimos a las hojitas de menta eso que nos lo he dicho lo machacamos todo junto añadimos el hielo añadimos el sirope de ágave y añadimos el agua con gas y ya tenemos aquí sí que he puesto hielo y ya tenemos nuestro mojito de pepino buen detox que el pepino va súper súper bien también para depurar a nivel ya de por sí el alimento para depurar a nivel de riñón a nivel renal vale pues no sé si ya ya lo habéis copiado hasta aquí la presentación lo que lo que estaría preparado si queréis ahora pues aportar cositas preguntas vale que sea así un poquito un poquito menos consultas creo que tenemos algo de tiempo así exacto si María dice si podría poner otra verdura no puedo poner pepino vale pues si no puedes poner pepino pues con que varias porque yo ahora mira yo lo tenía en la mente un poquito con que con que harías el mojito que te apetecería a ver te he dejado así no no ya ya lo sé claro es que para hacer esta idea de detox así carbasó pruébalo sí con fruta también podría ser sí 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 en lugar de pepino pues lo podéis poner melón es muy dulce un poquito así pero ¿por qué no probáis un poquito de melón? también podría ser carbasó pues no sé cómo quedaría se podría probar también sí 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 que podría ¿os animaréis? ¿las haréis? ¿prepararéis las recetas? nos has dejado con muchas ganas en una terracita con el hielo la menta y los aceites seguro seguro que cae alguna de tus recetas este verano esta primavera sí y ahora estoy estoy en la mente ya en prepararme uno pues pues nada yo lo he visto la verdad que ha sido una ponencia muy práctica y no sé qué opinarán los que están con nosotros y todos los que nos ven pero nos ayuda muchísimo por animarnos a hacer esta detox tan necesaria para todos y que bueno si tenéis más consultas y todos los que estéis viendo el vídeo nos lo podéis enviar y estaremos al tanto desde Colisea Mopranarón para responderos así que sí, sí así que os animo también a hacer una decoración que aunque sea Mario pues es súper importante hacerlo más que nada para mimar nuestro cuerpo para cuidar nuestro cuerpo lo necesita lo necesitamos también y nada muchísimas más gracias a vosotros siempre por estar y espero que hayáis aprendido muchísimo y pronto nos veremos ya en persona seguro bueno el 27 de mayo tenemos programado otro directo bueno otra formación en directo así que quien no esté apuntada ya que se apunte enseguida y luego es lo que comentábamos con Chela al principio después de verano a ver si ya podemos volver a estar todos juntos en formaciones presenciales que seguro que ya podremos hacer combinadas ¿no? presencial y online y seguro seguro que sí seguro que sí que nos volveremos a ver Monche Fernández perdona mira que he visto una pregunta Marta dice ¿cuántas operaciones podemos ir a hacer seguidas? es lo que he comentado si necesitáis a ver depende del grado yo ahora por ejemplo a ver una operación simplemente con una operación y atender suficiente porque es simplemente para volver hacer un reset a mi cuerpo y cuidar un poquito mi mano mis órganos pero por ejemplo en un año una verna que se va rica que ha salido del caso pues en ese momento yo podría hacer hago una depuración que están solo semanas y vuelvo a hacer otra no me repetiría más ¿vale? yo con dos me quedaría ¿por qué? porque luego estaría pues haciendo funcionar demasiado mis órganos y un exceso de actividad aún podría ser contraproducente ¿vale? así que haría dos descansaría pues unos meses y luego volvería a hacer ¿vale? descansar tres, cuatro meses y luego volvería a hacerlo el nuevo directo pregunta Marta ¿dónde nos podemos inscribir? pues es igual en Infocoliseum donde habéis hecho este pues lo mismo Infocoliseum Infocoliseum.com vale bueno pues perfecto Chely muchísimas gracias nos vemos para luego a vosotros y nos vemos muy prontito hasta otra formación chao chao chao